hola amigos del condominio campestre renacer fijaos estamos dando una caminata por el lote 138 del condominio renacer fijaos segunda etapa vamos a mirar este lote está rodeado de árboles de limón swingla que es una cerca viva natural muy linda que lo rodea vamos a darle una vuelta este lote es totalmente plano no pueden apreciar y vamos a empezar a caminar aquí hay unos árboles de limón que pertenecen a este lote ya están en producción así que cuando ustedes compren este lote ustedes ya van a recoger los frutos de acá de este lote es así de sencillo las hojitas verdes miren este limoncito acá está fresquito así es como deberíamos consumir nosotros los alimentos frescos sin necesidad de ir al supermercado se pueden colocar aquí su casa bien chévere también pueden tener su piscina pueden tener una huerta familiar sembrar hortalizas sembrar aromáticas tener su perro y sus hijos pueden crecer aquí sanamente con con este aire puro en medio de este paraíso miren hacia arriba el cielo espectacular el terreno totalmente plano y todos los lotes están listos para escrituración miren la el borde del del lote está sembrado con limón swingla que es una cerca viva natural y de esta manera separada su lote con respecto al de los vecinos ya qué bonito se ve es el rayito bien chévere y vamos viendo el paisaje hermoso el escuchando la naturaleza ya que tenemos en el condominio una zona de avistamiento de aves también hay zonas acuáticas hay gimnasio al aire libre salón social y zonas de atletismo aquí enfrente la vía ya se está arborizando ya ven la vegetación más grande van a quedar túneles ecológicos por todas las vías para que ustedes puedan trotar o montar bicicleta y de esta forma no les de sol los proteja del sol bueno amigos este es ha sido la visita a este lote el día de hoy de manera virtual los esperamos